Qué maravilloso es tu amor, Señor, e incomparable Tu presencia que abraza a las familias, que abraza nuestras vidas, llena los hogares, Señor Nada se puede comparar a tu amor, por más que lo intento igualar Cuéntame, doy, que mi amor es muy pequeño Puedo ser todo en la vida, pero sin tu amor nada soy Por eso en esta hora te pido, Señor, con todo el corazón Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu calor Llena mi vida de tu calor Señor, satura mi ser con tu santo espíritu, Señor, llena mi vida de tu amor ¿Quieres decírselo conmigo? Nada se puede comparar a tu amor, por más que lo intento igualar Cuéntame, doy, que mi amor es muy pequeño Puedo ser todo en la vida, pero sin tu amor nada soy Por eso en la vida, por más que lo intento igualar Por eso en esta hora te pido, con todo el corazón Llena mi vida de tu amor Díselo a él De tu amor Llena mi vida de tu calor Llena mi vida de tu calor Señor, ¿se lo quiere decir? De, 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 de tu amor Llena mi vida de tu calor, Señor Ese fuego que no es el fuego de Dios Sino que ha sido el fuego de las situaciones difíciles que ha visitado tu casa Hoy Dios lo quiere exterminar a través de su amor Hoy el Señor quiere acariciar tu familia Acariciar tu vida Sacarte de ese hoyo Y lo quiere hacer por amor Hoy Dios lo quiere hacer por ti ¿Será que tú le quieres abrir una oportunidad a Dios? Que le intervenga en tu necesidad Yo sé que te has levantado en fe Has hecho actos de fe en esta hora Pues Dios lo va a hacer por ti El Señor está dispuesto a hacerlo ¿Quieres decirle con nosotros que llene tu vida? Dice tu vida está llena de situaciones complicadas Pero dile Señor llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu calor Oh, sí Señor, satura mi ser Satura mi ser Con tu santo espíritu Oh, llena mi vida de tu amor Oh, llena mi vida Señor De tu calor Sí Señor Oh, llena mi vida de tu amor Oh, llena mi vida de tu amor Señor Oh, llena mi vida de tu amor Quiero decirte que Dios no está cansado Dios no está asustado Dios no está nervioso por lo que tú estás viviendo Si tú te sientes nervioso Si tú te sientes abrumado Es porque todavía tú tienes el control Pero será que hoy tú le puedes entregar el control De tu situación al Señor Será que hoy tú le puedes decir Señor Esta situación te la entrego a ti Hoy me levanto en fe Alguien levántense en las estaciones Y diga yo me levanto en fe Creyendo que por amor el Señor Lo hace por mí Decláralo conmigo una vez más Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu calor Señor, de tu amor Señor, de tu amor Señor, de tu amor De tu calor Señor Con tu presencia Tú nos llenas Tú nos llenas Tú nos levantas Nos liberas Tú hoy sanas por tu amor Tú restauras por tu amor Hoy levantas al caído por amor Fuiste a la cruz por amor Señor Has hecho un sacrificio A precio de sangre por amor Tú nos amas por tu amor Por tu amor Por tu bendito amor